aquí nos invadió el tango cuánto tiempo las rancheras todavía nos tienen invadidos y lo peor de todo una de las cosas más bellas que tenemos en nuestra música bailable en el continente no hay nada igual a la cumbia al porro al mapalé a todos esos ritmos costeños nuestros y todos los días hemos echado eso a un lado